¡Achú! ¡Achú! La situación política y militar del continente ha entrado en suspenso bélico. ...a generar acciones armadas contra su país por parte de Estados Unidos y Colombia. En estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. ¡Achú! 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 Se agarra aquí, ¿no? Sí. Y aquí van cayendo los tartuchos. Correcto. Esto podemos llevar una 10, 20 mil a todos los barrios y campos para defender el territorio de Venezuela, defender la patria y la soberanía. Esto y con otro tipo de armamento que estamos preparando, secretos, para poder moverse en barrios, campos, en todos lados. ¿Va? Correcto. Tampoco, para manejar ayer. ¡Para la patria! ¡Va! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.